Gracias. Gracias. Pongan mucha atención, por favor. Por ahí les voy a pasar lo que es automáticamente el link de lo que es Java, ¿sí? Para que ustedes los descarguen, por favor. Gracias. Gracias. Por favor, vayan, por favor, descargando lo que es el archivo por ahí. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? El link que yo les acabo de facilitar en el chat les va a abrir la página oficial de Huracl. Huracl es parte de Java. Si ustedes visualizan en la pantalla, por aquí tenemos Java y tenemos NetBeans. Nosotros vamos a trabajar con Java. ¿Sí? Ustedes le van a dar clic aquí donde dice Download, que es descargas. Fíjense que se va a actualizar la página. Va a hacer el cambio de página. Ustedes le van a bajar, por favor, la barra de desplazamiento que es Java 8 Kids. Le van a bajar. Y aquí ustedes van a seleccionar su sistema operativo. Por ejemplo, en mi caso yo descargué el último. ¿Por qué? Porque yo tengo Windows de 64 bits. Si ustedes tienen Windows de 64 bits, lo van a descargar de 64. El 86 significa que ustedes tienen un sistema operativo de 32. Por ahí también hay para lo que es Linux, paquetería de Linux, ¿sí? Entonces, no hay excusa que ustedes no lo puedan descargar. Si ustedes lo descargan, ¿sí? Aquí, en esta, en la primera, que dice Key de Desarrollo Java SO 8U 271. Este es el que ustedes se fijan aquí. Automáticamente van a buscar donde diga Windows. Windows, en los que tienen Windows ustedes, es el 32, 64. Lo van a descargar. Más abajo dice ejemplos. Eso no, por favor. ¿Sí? Solamente los de arriba. ¿Sí? Profe. Adelante. Los que estamos tomando la clase en el celular, o sea, yo no tengo mi lab aquí. Ah, ok. Ahí ahorita les decimos qué emuladura ustedes van a ocupar, ¿sí? Ah, ok. Pero sí lo vas a, lo vas a instalar en la computadora. Sí, pero sería esta que llegue a mi casa porque estoy en el trabajo. Ah, ok. Entonces, lo voy a, ¿qué les parece si lo publico en, en el tablero, lo que es los links, tanto como JDK y Eclipse, para que siempre esté ahí, cuando tengan ustedes, tengan la posibilidad de instalarlo, lo instalan. Sí, sí, por favor. Ok. Bueno, lo que les acabo de pasar es un link de JDK. Ahorita les paso el link de Eclipse. Primero, ustedes van a instalar esa aplicación, ¿sí? Que es JDK. Pedro, ¿dudas? No, ya se está instalando. Ok, ya se descargó. No pesa mucho, pesa alrededor, bueno, dependiendo de la velocidad de su internet, pesa alrededor de 154 megas. Para 32, recuerden que siempre los sistemas operativos varían mucho. Para 64, siempre los archivos tanto pesan más. Para los sistemas operativos, de 32, pesan menos. Ahora, claro, que un sistema operativo de 32 bits es más rápido que uno de 64. ¿Por qué? Por la carga del sistema operativo en el disco duro. Ah, y también hay para lo que es, bueno, ya vieron ustedes sistemas operativos. Está para Ubuntu, Comuntu, Mandribe, SUSE, Debian, Solaris, Surin, DEPIN. Para todos los sistemas operativos existen los lenguajes de programación. No solamente existen en Windows. Por ejemplo, si ustedes, imagínense que están programando en Windows y ustedes llegan a una empresa y están programando, todos utilizan un software libre. Porque recuerden que Linux, todos los sistemas operativos en general, Linux, no utiliza licencias. No utiliza nada de licencias. Ellos tienen su propio editor de texto, tienen sus propios navegadores, tienen sus propias tiendas. Por ejemplo, Amazon, para Ubuntu, etc. Entonces, eso es muy diferente a lo que es Windows. Por ejemplo, si Ubuntu, o Mandribe, o SUSE, o Debian, o Sorin, son sistemas operativos libres. Ustedes pueden programar, así como probaban en Windows, pueden programar. Claro que la interfaz es igual, pero nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, para guardar un documento en Word, control G. Y en Linux se hace control S. Es muy diferente. O sea, las combinaciones de teclas no funcionan igual. A eso es a lo que me voy. Pero todas las actividades ustedes las pueden crear. Por ejemplo, aplicaciones y todo eso. Claro que en Linux no te permite ejecutar. Lo único que no te permite ejecutar es juegos. Pero todo lo demás funciona. Sí, le digo para que ustedes prueben diferentes sistemas operativos, que no simplemente se queden en Windows, 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 Windows. Porque Windows tiene muchos errores, se va la luz, lo tienen directo en una computadora de escritorio, y se espere, dando información, diagnosticando su sistema. Y lo que pasa en Linux, ¿no? En Linux se va la luz, lo prenden y encienden perfectamente. Y la ventaja es que los sistemas operativos Linux se hicieron para las computadoras con pocos recursos. O sea, 512 MB de RAM, 60 GB de disco duro. Lo que me voy es que para instalar un sistema operativo Linux ocupa de 3 a 5 GB máximo. Y lo que es Windows de 18 a 20 GB. O sea, es mucha diferencia a lo que me voy. Y para un Linux es más sencillo. O sea, trabajar, abres ventanas, cierres ventanas. Y la ventaja también que tienes es que ya tienen todos los controladores. Y en Windows no, hay que instalar el Office, hay que instalar el antivirus, hay que instalar los controladores, etc. Y en Linux no. Instalas, trabajas. Esa es la ventaja. No utiliza ningún controlador. Esa es la ventaja de utilizar un Linux. Les digo por experiencia, ¿por qué? Porque yo utilicé ya Linux, ya utilicé Ubuntu, ya utilicé Zorin, ya utilicé DePin. DePin es similar, similar a Windows 7. Lo mismo. Las mismas carpetas, el mismo logo, todo, todo. Nomás que es un software libre. Esa es la ventaja. Ya te trae navegador, él te trae Firebook, trabaja con Firebook y trabaja con OpenOffice. Esa es la ventaja. No trabaja con Office. Pero todos los, por ejemplo, ustedes, le mando un archivo en Word, yo lo creé en 2019, ustedes lo pueden abrir en OpenOffice, en LibreOffice, en SmartOffice, etc. ¿Sí? ¿Ya instalaron el JDK, jóvenes? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pasar el link de Uracle, que es otro que ustedes van a descargar. Lo van a descargar. A esto se le llama Eclipse, no Eclipse de Luna. Eclipse es lo que el emulador que nosotros vamos a ocupar. Se lo voy a poner en el chat. A ver, jóvenes, para que nadie, por ahí nadie se quede sin instalación, que me diga, oh, es que yo no encuentro el JDK, yo instalé el JDL, yo instalé el NISB, yo instalé, no importa, es lo mismo. Y se hace el mismo procedimiento. Lo que yo me voy es que yo voy a, voy a integrar dentro de lo que es, la materia de programación, ahorita de objetos, yo voy a integrar un archivo que es en bloc de notas. En ese bloc de notas, ustedes van a tener lo que es los links de los programas, los dos programas, tanto como JDK y Eclipse. ¿Sí? Ahorita se los integro. Ahorita les va a aparecer, permítanme. Para los que aún están en el trabajo, no lo pueden instalar en la computadora, bueno, llegando de su trabajo, ustedes lo instalan y ahí se va a encontrar. Lo voy a poner como material. Y le voy a poner Java. Basta en un documento de TXT, que es un bloc de notas. No se espanten. Maestro. Adelante. Yo lo puedo instalar después, lo que pasa es que si me pongo a instalar, es que me está fallando la conexión de internet. Después lo puedo instalar, no te preocupes. Ok, gracias, maestro. A ver, les voy a compartir la pantalla para que ustedes visualicen dónde lo compartí. Lo compartí en lo que es en programación orientada a objetos, aquí. Y aquí hay un material que se llama Java. Bueno, dentro de este material, yo ingresé un TXT, que es un bloc de notas. Y aquí automáticamente vienen los dos. El primero van a instalar, que es JDK. Lo descargan y lo instalan. Eso es el primero que ustedes van a realizar. Por eso los puse en orden. Primero, el primer link, ustedes lo instalan. Y ya después descargan el Eclipse. Y lo instalan también. ¿Sí? Eso sí, demora mucho en instalar lo que es el Eclipse. Ahora, el Eclipse, hay dos formas. Hay varias, ¿cómo se le llaman? Desarrolladores. Ahorita les voy a decir qué desarrolladores ustedes van a instalar. No es nada del otro mundo, jóvenes. ¿Sí? A ver, permítame. Lo que es el Eclipse sí pesa algo, ¿eh? Pesa alrededor de 102 megas. ¿Sí? Para 64 bits. Les voy a nomás mostrar la pantalla de cómo Eclipse abre su aplicación. Pero dentro de esa aplicación, tiene varias plataformas que ustedes pueden trabajar. Yo nomás les voy a mostrar qué plataforma ustedes van a instalar. ¿Sí? Para lo que vamos a trabajar. Porque hay varias plataformas que Eclipse puede trabajar. Eclipse es uno, pero trae varios. Es como hablamos de Windows. Windows en general es uno, pero tiene Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. ¿Sí? Ahorita les comparto la pantalla de donde ya se muestra cuando ustedes abren por primera vez Eclipse. Eclipse y lo van a instalar. Anteriormente, en el 2014, el Eclipse automáticamente no se instalaba. Solamente se descargaba una carpeta. Dentro de esa carpeta venían todas las APIs y los skins que se iba a utilizar. Ahorita ya se actualizó lo que es URACLE. ¿Sí? Automáticamente se descarga la aplicación e instalan ustedes. Eso es la ventaja. La otra desventaja era que nosotros teníamos que configurar. ¿Sí? Ok. Pongan mucha atención, por favor. Les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Para que ustedes visualicen. Esto es al momento de abrir el Eclipse. Si lo visualizan, por favor, ¿verdad? Dice Eclipse Installer, ¿verdad? Marta. ¿Lo puedes confirmar? Ok. Bueno. Si ustedes visualizan aquí Eclipse, pueden trabajar con varias plataformas. Lo que yo les mencionaba. Está Eclipse AD4 Java. Está Eclipse AD4 Java, pero Interface. Está Java ID4 con C++. Está Java de web, JavaScript, lo que yo les decía. También estaba Java PHP, lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Que es con base de datos. Está también Java con DSL. O sea, Java puede trabajar con varias plataformas, si ustedes no se imaginan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a seleccionar ustedes? Ustedes van a seleccionar la segunda opción. Esta, mira. Java ID4, lo que es Interface. El segundo. Este es el primero. Ustedes van a instalar el segundo, por favor. El segundo es lo que nosotros vamos a ocupar. ¿Sí? Porque la primera, en el primero, sí se instala. O sea, sí se trabaja, pero ¿qué es lo que pasa? No nos acepta paréntesis. Y lo que nosotros vamos a trabajar es con paréntesis. ¿Sí? Como en C++. En C++ ocupamos paréntesis y ocupamos lo que son comillas. Entonces, nosotros vamos a instalar el segundo. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo instalé. Entonces, a ustedes le van a dar click. Solamente le van a dar next, 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 next. Y finish. ¿Sí? Hasta que termine. Eso sí, se demora alrededor de 15 minutos. Ahora, existe otro programa todavía. ¿Sí? Otro programa todavía. ¿Cómo se llama? Se me olvidé el nombre. Déjame acordarme. Que es muy pesado. Pesa alrededor de 20 gigas, pero ese programa automáticamente contiene alrededor de 20 gigas para instalar. Es muy pesado. Esa aplicación. Bueno, ya no lo publiqué lo que es Eclipse en el chat. Ustedes pueden visitar Classroom y lo pueden copiar y pegar. Ok. ¿Alguien ya instalado en JDK? ¿Quién ya instaló también lo que es Eclipse? ¿Quién está instalando Eclipse, por favor? Ana Karen. Yo, profe, ya instalé el JDK en parte de Eclipse. Profe, por el momento no tengo mi laptop a la mano. ¿La puedo descargar más tarde? Sí, la puedo descargar más tarde. Gracias. ¿Descargas, Damaris, para ese sistema operativo? ¿También hay para ese sistema operativo? ¿Descargas para Linux? Ahí viene también para Linux. Ah, sí. Por ahí les va a pedir una cuenta, Pavel. ¿Sí? Te registras y lo descargas, porque anteriormente no te lo permitían. Tienes que crear una cuenta. Está bien, profe. Gracias. De nada. ¿Qué programa pide la cuenta, profe? Cuenta de correo. Ah, ok. Yo les he brillado el archivo, pero pesa mucho. Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Sergio, ¿cómo va? Disculpe, profe, lo que pasa es que estoy trabajando. Ah, ok, Sergio, no te preocupes. Más que como quiera, otra vez, usando, escuchando aquí lo que dice. Profe, adelante. Adelante. Adelante, jóvenes. Lo que pasa en el eclipse no demuestra lo mismo que usted le muestra, la pantalla que compartió. A ver, permíteme. Permíteme. ¿Nos puedes compartir tu pantalla por ahí, por favor? Tienes la opción de compartir tu pantalla. Yo estoy trabajando con la computadora de mi hermana. Yo estoy conectado desde la tableta. Adelante, Brenda. Adelante, Brenda. Adelante, Brenda. Profe, ¿la opción de eclipse era en la segunda opción, en la que dice Enterprise o en la de C++? Segunda opción, por favor. La de Enterprise Java. Java, perdón. Tendro. Tendro. Yo estoyании. Voy a la lectura. Adelante, Carlos. ¿Cómo va, Marta, la instalación? ¿Sí lo estás instalando? El maestro, le dije que se me va el internet. Ah, sí, cierto, perdón. Bueno, de preferencia, a ver, ¿cómo estás conectada? ¿Por Wi-Fi o por cable? Por Wi-Fi. Ah, ok. Si tienes cable, lo puedes conectar por cable porque es directo, es más rápido y no se corta el internet. Sí, pero no, no tengo cable. Ok. No, 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 no. Gracias. 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 A visualizar quién trae la playera, por favor. Voy a tomar captura de pantalla, chicos. Adelante, encíanan sus cámaras. Para los que están trabajando, ¿no, jóvenes? Sí. Gracias. Gracias. ¿Me puede confirmar, por favor? Ah, ok. Andrés, ¿ya lo instaló? ¿Alguien más que ya lo ha instalado, por favor? Ya lo instalé yo también. Ok, Pedro. ¿Alguien más? No. Profe. Adelante, Pérez. Profe, no se esté descargando ya, porque mi cómputo es un poco lenta, pero me está pidiendo. Muy bien, Pérez. Muy bien, Pérez. Muy bien, Pérez. Muy bien, Pérez. Recuerden jóvenes en las clases no solamente es asistir aquí en la clase lo que cuenta mucho es que ustedes se lleven algo de lo que es programación orientada a objetos no se trata nada más de que ustedes asistan voy a asistir y ya voy a pasar a materia aquí necesito que ustedes interpreten lo que es la lógica de la programación, necesito que ustedes entiendan lo que son no vamos a ver, no les digo que vamos a ver, oye vamos a ver el 100% de orientar objetos no necesito que ustedes hagan 100 programas para que tengan el lenguaje necesito que ustedes, aunque sean 5 programas durante 4 clases pero que lo entiendan perfectamente no solamente por ejemplo si les encargo una actividad o si le encargo una tarea me van a hacer por ahí una clase de carro de una clase objeto me van a hacer un programa de un carro que lleve tantos pasajes y eso y que me diga cuántos kilometrajes avanzado no se trata de que ustedes lo busquen por ahí y solamente copian y peguen ¿de qué se trata? trata nada más de copiar y pegar y entregar si ustedes entregan la tarea pasan la materia pero ¿qué es lo que se supone que están haciendo? no están interpretando ustedes el lenguaje de programación no están ustedes interpretando la lógica que ustedes están implementando en ese lenguaje ¿sí? entonces no se trata de copiar y pegar se trata de que ustedes crean desde la raíz un programa que digan ustedes ya me salió mi primer programa en Java en programación orientada a objetos bueno desde ahí parten ustedes ven la lógica de programación ven la interpretación del código ven ustedes lo que es cómo funciona cada programa funciona muy diferente si ustedes se van a dar cuenta entonces de esto se trata lo que es la clase que ustedes interpreten y visualicen la lógica cómo son dos diferentes programas tanto ejemplo los que programaron en Visual Basic es uno de los más sencillos ¿por qué? porque no nomás jalas las cajitas de texto los botones programa los botones limpia las cajas de texto mandas a llamar nada más los botones y es todo lo que has ¿sí? yo también ya llevé Java por ahí cuando estaba estudiando e hicimos bastantes programas en perdón en Visual Basic lo que no se imaginan tuve un docente por ahí también que se certificó en en Visual Basic hay uno que se llama Visual Basic Normal y hay Visual Basic el estudio sí es muy pesado el Visual Basic el estudio entonces hicimos como unos ahí sí no les miento desde el primer semestre nos dio programación hasta que salimos vimos como alrededor de 100 programas ¿sí? durante cuando nos tocaba con él así mismo nos daban Java nos daban Visual Basic nos daban MySQL SQL Server o sea varias materias también pero así nos comentaban no se trata de copiar y pegar se trata de que ustedes interpreten el lenguaje de programación ver cómo se utiliza ¿por qué? porque con el recurso del año cada lenguaje de programación va evolucionando en el momento de instalación yo ahorita instalé otra vez lo que es JDK y Eclipse anteriormente yo lo había utilizado con sus demás compañeros en sistemas en el campo Tampico pero era muy diferente yo ya lo tenía descargado la aplicación Eclipse yo nomás se los pasaba en UCB y automáticamente lo ejecutaban y hacían la configuración del Eclipse con JDK y ahorita no ahorita se descarga y se instala el Eclipse anteriormente no era así entonces nos tenemos que actualizar nosotros siempre siempre nos tenemos que actualizar cada vez que sale un lenguaje de programación recuerden que allá afuera hay mucha competencia si uno batalla para encontrar trabajo a veces que nada más tenemos preparatoria batalla uno para encontrar trabajo imagínense también para cuando terminas todas las empresas te piden lo que es experiencia de dos o tres años lo que lo único que a veces te permiten entrar es que tú entres a trabajar pero como practicante te van a pagar lo más básico hay mucha competencia allá afuera no se trata nada más de terminar la carrera y ya tengo mi título se trata de enfrentar las cosas a lo que viene a la realidad a lo que ustedes se pueden lo que es el sistema se divide en dos partes si ustedes van al 100% de la programación o se van el otro porcentaje se va también a redes redes o programación 50% en redes o 50% en programación claro que en redes no solamente vas a instalar redes tienes que configurar router tienes que configurar switch servidores diferentes sistemas operativos hay que configurar todo eso se tiene que configurar y en programación hay que dominar varios lenguajes de programación entonces de eso se trata la carrera si cuando ustedes entraron en esta carrera pensaron que van a desarmar computadoras van a armar computadoras bueno en esta materia en esta carrera no se ve nada de eso se ve más que nada programación y redes eso es lo fuerte en sistemas programación y redes nada más si eso es lo básico para ustedes porque si ustedes no interpretan o sea no le entienden bien ya vimos anteriormente lo que es la materia que les impartí por primera vez y ustedes visualizaron estuvo algo pesadito si y eso nos faltó todavía entonces eso es así como lo vimos bueno se ve en redes ya llevaron redes ustedes cómo funciona la dirección SIP la máscara de su red los puertos las configuraciones etcétera de eso se trata aquí que ustedes interpreten cómo se comunican las computadoras qué lenguaje utilizan etcétera interpretamos al 100% pero tenemos ya la base de cómo instalarlo de cómo configurarlo de cómo hacer el primer programa entonces desde ahí tienen ustedes una base ya porque si yo ahorita hubiera llegado en clase a ver jóvenes me van a hacer un programa tal y tal me van a me van a hacer un programa que me imprima 500 mil mil y que me sume y que me divida si yo hubiera llegado en esta clase así ustedes la verdad no me hubieran entendido porque ustedes por ahí no han visto es Java programación orientada a objetos por eso les pregunté la base entonces desde ahí vamos a partir vamos a crear ahorita un primer programa que es el Laura Mundo vamos a crear ahorita vamos a ver en el segundo ahorita necesito que terminen los que van a instalar los que no tienen ahorita los que están trabajando yo los entiendo hay que trabajar para pagar el estudio si yo los aprendo muy bien porque yo en mi caso no solamente tengo este trabajo tengo otro trabajo todavía lo vamos a hacer en el lenguaje yo lo voy a compartir en mi pantalla ustedes lo van a empezar a escribir también la línea de código para los que están trabajando lo pueden anotar en una hoja blanca y después ya lo pasan a su computadora si pues tienen que correr si ahora los programas que vamos haciendo los van a ir guardando automáticamente si se van guardando lo que es ese más más si no les digo que yo ahorita en estas cuatro clases yo les voy a encargar un programa gigante no se trata de que ustedes interpreten la lógica de la programación si de eso se trata si imagínense que yo les encargué de aquí ocho días oye me van a hacer cinco programas si ya vimos uno me van a hacer cinco similar o me van a hacer diez no se trata de matarlos ustedes porque yo sé que algunos trabajan de lunes a domingo toda la semana otros trabajan de noche entonces no nos alcanza el tiempo pero si necesito que ustedes le dediquen durante la semana unas dos o tres veces que agarren la computadora o que agarren la libreta que se pongan a escribir el código yo necesito que ustedes interpreten la lógica porque si yo en la siguiente clase yo ya no les voy a decir oye le vas a dar clic en para crear un proyecto para crear una clase yo ya voy directo avanzado ok ustedes me van a crear la clase me van a crear el proyecto y vamos a comenzar entonces yo necesito a esos pasos ustedes que lo vayan realizando ahora si ustedes todavía no tienen instalado el programa entonces pueden realizar esta opción bueno yo con el otro campus así lo manejo les doy instrucciones número uno abrir el eclipse número dos darle clic en archivo darle clic número tres darle clic en el menú opciones clic cuatro darle clic en clase etc ustedes pueden hacer ese tipo como si fuera un manual si pueden realizar ya sea con viñetas palomitas rayitas incisos o números ustedes pueden realizar esos tipos de actividades por ejemplo si yo le voy a decir a sus compañeros ok van a abrir el eclipse ustedes van a hacer en la libreta que van a trabajar número uno ok abrir el eclipse número dos archivo y así ustedes pueden crear automáticamente lo que es un manual donde ustedes les va a facilitar para que ustedes les saquen aprovechamiento cuando no tengamos clase ustedes lo quieran practicar de eso se trata que ustedes lo practiquen va a haber errores ok no me sale el programa pero lo hicimos así ok lo voy a cerrar lo voy a abrir y a eso se trata de tener errores en ese programa para que ustedes visualicen dónde están esos errores porque ya va automáticamente cuando si ya lo abrieron alguien ya lo abrió se va a imaginar que tiene bastantes aplicaciones sí pero no es como temas más nada más le damos control n y ya nos abre lo que es el el emulador y en c++ perdón en java tenemos que crear el proyecto y tenemos que crear la clase eso es muy diferente a eso a lo que yo voy ¿sí? Ramírez instaló lo que es la aplicación o o no lo instaló tienes apagado tu micrófono Ramírez Pedro ¿cómo va? ya instaló todo ¿verdad? hubo un problema y tuve que reinstalar el java ah ok para los que ya lo tenían instalado o habían hecho una prueba ya tienen las carpetas automáticamente en descolocarse por ahí si lo vuelven a instalar por favor borren esa carpeta sí lo que ya tenían como residuo y lo vuelven a instalar para que se instale toda la paquetería completa por ahí profe adelante nada más es exceso eclipse no te escuché muy bien Ramírez que si nada más va a ser el de yaga yaga y eclipse por ahí Ramírez los dos se van a instalar primero JDK y después eclipse por favor César cómo va por ahí con la instalación ya terminó se va a cerrar jóvenes nos vemos ahorita a las 12 vamos a comenzar ya con los programas por favor sí los que no les encargo una pluma y una hojita por favor para realizar las anotaciones porque no nos da la clase corrida como ustedes gusten por mí no hay problema sí porque así terminamos más rápido como ven comenten sus compañeros cinco minutos y nos conectamos cinco minutos nada más para que vayan al baño y tomar agua y